Desde acá el enorme agradecimiento por haberme permitido participar y estar en contacto con esa hermosísima ciudad que la tengo en el corazón y acercarles la información desde Ushuaia, desde la Ushuaia ciudad, ¿no? Desde la Ushuaia también muchas veces escenario de movilizaciones, de decisiones, de acontecimientos que replican de algún modo o van condicionando también otras circunstancias, porque aquí está la sede del gobierno provincial, de la legislatura, que bueno, con esta información también nos vamos a estar despidiendo de este ciclo del 2019, porque bueno, ayer a última hora, y la verdad que esto fue un poco sorpresivo porque no lo estábamos manejando como dato público, ¿no? El tema de la firma del convenio colectivo de trabajo para los empleados estatales, para los trabajadores estatales, con la presencia de distintos gremios, bueno, se espera la homologación por parte del Ministerio de Trabajo, hay bastante alegría dentro de los gremios, todavía por supuesto que se espera que se den estos pasos de homologación del convenio colectivo, pero era algo que se venía esperando y que se concreta ahora. Creo que es la noticia del día, me parece, ¿no? Me parece que sí, porque de algún modo lo que fue el escenario de entrega de diplomas en el día de ayer a los electos, sí es importante, por supuesto, fueron un par de horas en las que en sede del Poder Judicial, en la sala Conrado Huitaus, estuvieron casi todos los electos, no estuvo presente el gobernador electo por razones particulares, en su nombre recibió el legislador electo greve, pero de todos modos, sí, hubo un buen clima, estuvieron todos los electos, hubo declaraciones, ninguna declaración fue sorpresiva, hubo muchos agradecimientos y demás, algunos ejes se plantearon para la próxima convivencia política y para los próximos años, pero de todos modos me parece que lo que ocurrió sobre el fin de la jornada, que fue este encuentro y la firma del convenio colectivo de los estatales, que finalmente deja sin efecto la 2240, que era la ley que regía el empleo público, que venía de la época de la dictadura, que esto se venía planteando desde hacía muchísimos años, hace años que hablamos de lo mismo, bueno, y finalmente en el día de ayer se firmó. Decía que de todos modos no es una, lo que se concretó ayer, no es una construcción que haya comenzado y haya finalizado ahora, sino que tiene antecedentes y un trabajo previo, un trabajo que comenzó, hoy recordaba Carlos Córdoba, dirigente de ATE de Aguirre de Ushuaia, que bueno, hubo avances que se hicieron en la época de Cócaro, otros en la época de Fabiana Ríos, bueno, y finalmente ahora se termina de concretar y de consensuar, así que bueno, veremos este marco como permite que continúen las relaciones y el ejercicio de los derechos de los trabajadores y de las responsabilidades, ¿no? Totalmente. Derechos que venían de algún modo pidiendo se puedan ordenar y se puedan actualizar. Esperemos que sea de conformidad para la gran mayoría de los trabajadores. Bueno, con relación a otras informaciones, también en el día de hoy está prevista una sesión de la legislatura provincial. La cuarta, ¿no? Sí, sí. Increíble, pero se nos pasó el año, chiques. Cuatro sesiones, ¿no es un poquito poco? Sí, pero tenemos cuatro trimestres. Ah, está bien, está bien. Bueno, no lo había pensado de esa manera. Y porque ejercemos, así hacemos un poquito de ejercicio matemático. Podemos encontrar un montón de relaciones. Es verdad, es verdad. Nosotros vamos a poner místicos con el número cuatro. Pero bueno, en realidad en esta última sesión, no sé si va a ser la última, porque ahora vamos a lo que es la transición, ¿no? En realidad en esta sesión, que es una sesión ordinaria, todo hace suponer que los temas que necesitan más debate o que resultan más polémicos o que ingresaron de manera más sorpresiva, aunque con algún anuncio previo, pero que todavía falta algún tipo de trabajo más de fondo, pasarían a comisión para ser tratados por la próxima legislatura. Se supone que va a ser así. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero además habría otra sesión, que sería una sesión especial, porque la gobernadora Bertone está dejando, está renunciando el 9 de diciembre, porque asume a partir del 10 de diciembre como diputada nacional. Se supone que en estos casos, cuando ocurre una renuncia, asume de manera automática el vicegobernador, digamos, ante la ausencia del gobernador, asume el vicegobernador. No hace falta el juramento y el traspaso de atributos y demás, pero se estaría dando de esa manera. Por lo tanto, además, sería una ceremonia especial que debiera darse en el marco de la legislatura provincial. No sabemos, suponemos que sí, que va a ser el mismo 9 de diciembre, pero bueno, esto es hasta ahora la información con la que contamos. Aquí en Ushuaia la temperatura es baja, hoy a la mañana bien tempranito, hacia 2 grados. Está previsto para el día de hoy que continúe fresco, ahora debemos estar en los 4 o 5 grados. Hay un poco de viento, está nublado. Por ahí algunos datos meteorológicos indicaban que podía haber alguna nevada sobre el final del día o la noche. No sé si esto se va a cumplir. El fin de semana no viene muy bien de temperatura. Dicen que la próxima semana vamos a volver a las temperaturas un poquito más altas, fundamentalmente en Río Grande, ¿no? Pero bueno, este fin de semana no pinta muy bien. Aquí todo tenemos... Netflix y Pochoclitos, diría mi hijo. Sí, hay inauguraciones de playones, se está inaugurando el playón de la calle La Cerre, continúan los trabajos de pavimentación con hormigón, con pavimento. Ayer tuve que ir a cubrir, esto lo quiero decir porque la verdad, cómo cambia el pavimento en la ciudad, ¿no? La perspectiva de todo. La verdad que es importante cómo ordena. Comenzó el pavimento en la zona de Andorra. El proyecto de pavimentación es el ingreso de Andorra, o sea, la calle principal, y por el momento la calle paralela en las tres primeras cuadras y las transversales. Esto abarcaría la zona del centro de salud, de atención primaria de salud, el CAPS, que está ubicado allí, la comisaría y también las escuelas. Bueno, comenzó en el día de ayer la primera capa, la pavimentación con la primera capa de asfalto en caliente, por ser la primera vez que se pavimenta, lleva un espesor de 10 centímetros, y ayer se colocó la primera capa de 5, y la verdad que queda divino. Mirá. Queda muy lindo al margen de, bueno, la comodidad, ¿no?, de tener pavimento. Pero, bueno, comenzó esa obra que es una gran alegría para la gente que vive en Andorra, que es muchísima, y es una gran alegría también para la ciudad, ¿no?, que se pueda extender este beneficio de tener pavimento. La verdad que lo estamos celebrando. Bueno, te diría que vamos a continuar con obras, vamos a continuar aquí en la ciudad con la realización y la finalización de todo lo que está previsto para esta temporada, así que seguramente, y si está previsto que nos reencontremos el próximo año, vamos a estar contando un poquito cómo fue este final del 2019. Por supuesto que sí, que nos vamos a reencontrar. Por el momento nos quedamos entonces en esto, seguimos trabajando y disfrutando de Ushuaia, y si Ushuaia nos regala buen clima, disfrutando mucho más. Ay, ojalá que despierte esa primavera. Vero, preguntarte si va a haber colonias de vacaciones para el verano, previstas por la municipalidad, cómo se están pensando las actividades para niños y niñas. Sí, están previstas las colonias, de hecho hubo, son dos tipos de colonias, dos programas diferentes, uno que depende de políticas sociales y otro que depende de deportes. El de deportes tiene un grupo de aproximadamente 400, entre 400 y 500 vacantes, se distribuye en dos grupos, un grupo en enero y otro en febrero, por quincenas en realidad. Hay dos grupos por mes, y la semana pasada se hizo la preinscripción por internet, porque mucha gente, muchos papás, mamás, tenían dificultad para concurrir, por supuesto, trabajan. Entonces la verdad que esto de salir, ir a hacer cola para escribir a los chicos es bastante complicado, salvo que tengas un trabajo amigable en los trabajos, en la mayoría de los trabajos, comercio, fábricas o lo que sea, quien tiene la bendición de tener un trabajo, no pueden pedir permiso para salir. Esto es prácticamente imposible. Así que se dispuso la inscripción online, la preinscripción online, que después tenían que completar con documentación, llenar un formulario y demás. Bueno, ahora el próximo 2 de diciembre, que es el próximo lunes, se abre la inscripción presencial para las vacantes que no fueron cubiertas y para un cupo de 200 vacantes también que se reservaron para esta modalidad. Así que, bueno, habrá colonias de verano del área del Instituto Municipal de Deportes, eso por un lado. Y por otro lado, van a continuar dentro del programa que ya se viene haciendo, del verano en mi barrio y el invierno en mi barrio, bueno, en este caso va a ser el verano, que tiene que ver con la Juegoteca y con actividades que a lo largo del año se hacen a contraturno del colegio, bueno, en el verano se hacen desde el desayuno hasta después del almuerzo, hasta las 2, 3 de la tarde, tanto en el macizo CAID, como en la cantera, como también en el barrio Caupén. Así que, bueno, los chicos de los barrios tienen también esta opción, si es que no consiguieron vacantes en las de deportes, pueden hacerlo, los que viven en esas zonas pueden hacerlo en el programa del verano en mi barrio. Muy bien. Pero sí, hay actividades durante el verano, más allá de todas las otras, que seguramente van a ir surgiendo a medida que nos acerquemos al verano. Muy bien. Vero, por último, agradecerte el trabajo de este año, agradecerte la predisposición. Más de una mañana te rompimos los cocos llamándote desde acá, desde la radio. Te agradecemos todo lo que nos has brindado en este 2019 y te pido un deseo final. Ay, qué difícil, ¿no? Algo que nos quieras decir. Bueno, en realidad creo que el mayor deseo es que el próximo año, que durante el próximo año podamos empezar a recuperar la alegría, que podamos empezar a recuperar la calidad de vida, las esperanzas, el trabajo, los sueños. Me parece que es un poco eso, ¿no? Y ser más solidarios, ser más hermanos, más hermanas, ponerse en la piel del otro, hacer menos daño. Me parece que un poquito es eso, empezar a cambiar. Si no podemos cambiar el mundo de un momento para el otro, empezar a trabajar sobre uno mismo para que después cambie ese mundo.